Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Una primera pregunta, ¿todos hicieron el registro de inscripción? Vamos, bien, ¿no? Bueno, hoy vamos a comenzar esta propuesta de seminario que se llama Conversaciones de Coloniales sobre la Cultura Punitiva, que va a estar a cargo de Gastón Bossio. Para nosotros, en primer lugar, es una satisfacción que puedan estar acá Gastón, tanto vos también Vanina, que estuviste formando parte de esta serie de intervenciones que durante el año se hicieron desde la Facultad Libre, abordando la cuestión punitiva de distintos enfoques. Este es el cuarto seminario de una línea de trabajo que se vino desarrollando acá durante todo el año y todas han sido propuestas abiertas al público en general y gratuitas, lo cual nosotros valoramos muchísimo esa voluntad de poder traer el trabajo, las investigaciones y las conceptualizaciones que cada uno de ustedes vienen desarrollando y poder vertirlas al público de manera abierta. Yo estuve enviando durante la semana una serie de correos donde también estaba la bibliografía. ¿Todos pudieron acceder bien a esa bibliografía digital? No, algunos no. Bueno, quienes no recibieron la bibliografía les pedimos que nos envíen un mail a info.fabultaliere.org y nosotros les enviamos el enlace a la carpeta que está compartida de manera abierta. Así que, bueno, de mi parte agradecerte mucho Gastón que hayas venido. Vamos a comenzar hoy y mañana, ya saben, y algo interesante e importante también es que las próximas dos clases las vamos a hacer en el Sindicato de Empleados de Comercio, en Corrientes 4.50. Yo después les voy a enviar bien por mail la dirección porque las dos clases de la semana que viene se topan con otra actividad que empieza el jueves acá y, bueno, hemos conseguido, a partir del vínculo que tenemos con el Sindicato de Empleados de Comercio, el espacio allá, así que después les vamos a enviar bien la información para que asistan allá. Así que, muchísimas gracias, bienvenido y vamos comenzando. Bueno, también sería, hay, lo que Patricio también podría, hay toda una, hay mucha bibliografía de colonial que es toda gratuita y también se la podría facilitar a ustedes para que aquel que quiera tener acceso, digamos, a todos estos textos, pues, lo haga de manera gratuita. Bueno, mi nombre es Gastón Bossio, me formé como abogado y antropólogo y también me formé, hice un máster en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios de París. He trabajado en, vengo trabajando en salud mental y cárceles desde hace ya un tiempo. y producto, bueno, de mi actividad profesional, tuve contacto con, fui funcionario del gobierno de Río Negro y estuve a cargo de el CODESI, que es un organismo que, digamos, trabaja con los pueblos originarios de Río Negro. Y ahí entré en contacto con el pueblo mapuche. Eso por un lado. Por el otro lado, he trabajado en cárceles como investigador y también fui, he trabajado como funcionario, yo fui miembro del Comité contra la Tortura de Río Negro. Así que, bueno, he entrado a la cárcel por distintos lugares, ¿no? Les cuento un poco estas, estos, esta trayectoria, porque en realidad todo el producido, digamos, esta reflexión que a mí, que yo le propuse a Patricio de compartir, es una reflexión que está en proceso, que comenzó hace ya tiempo, y que, digamos, tiene que ver con una confluencia, digamos, de intereses, ¿no? Por un lado, esta cuestión de lo punitivo, pero por el otro lado, digamos, la investigación científica. Yo soy docente de la cátedra de conocimiento científico en la Universidad del Comahue, lo fui hasta hace muy poco, y, digamos, entremezclaron ahí como una especie de confluencia de intereses que tiene que ver con las ciencias sociales, las epistemologías en ciencias sociales, los pueblos originarios, por un lado, y por el otro lado, la cárcel, digamos. Bueno, producto de eso y de mi historia también, este, colonial, podríamos decir. Yo soy pampeano, es una tierra que está atravesada por, por, duramente, digamos, por la historia colonial de nuestro país. Ustedes saben, ahí estaban los ranqueles. Nosotros tenemos una presencia de ranqueles hasta simbólica, diría yo, porque si ustedes conocen Santa Rosa, digamos, el gran edificio, el único gran edificio que hay en Santa Rosa, que es el Hotel Calfucurá, tiene en empedrado la imagen de Calfucurá. Entonces, por el otro lado también, mis padres eran amigos de Hugo Chumbita, que es un historiador argentino, y Hugo fue una de las primeras personas que me advirtió, que nos advirtió en aquel libro Ginetes Rebeldes, de que tengamos muchísimo cuidado a la hora de utilizar autores europeos para interpretar nuestra propia historia. A mí eso me quedó retumbando en los oídos, este, más los aromas de mi tierra. Y bueno, después empecé a viajar, llegué, hice todo un recorrido, estudié antropología con Joan Bestar en la Universidad de Barcelona, hasta que llegué, 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 él me envió a París también, me dio la posibilidad de estudiar en la Ecole. Y en contacto con la Ecole, y en contacto con la cultura francesa, yo notaba cada vez más una especie de distanciamiento y de, digamos, de, no sé cómo transmitirlo. Pero bueno, hay una imagen que tal vez explique mejor, hay un ejemplo que yo viví personalmente que explique mejor lo que yo sentía. Yo me acuerdo que estaba en la Garde Osterlitz, esperando el tren, el subte, y me acuerdo que miré el reloj y decía un minuto 53 segundos para que viniese el tren, ¿no? Entonces, estaba ahí leyendo, yo estaba leyendo Foucault, y entonces, este, un libro de Foucault, uno de los tantos, ¿no? Entonces, pasan los minutos, pasan los segundos, y efectivamente, a los cero segundos apareció el tren, y me subí. Y cuando me subí, me acuerdo que tenía el libro de Foucault en las manos, y dije, y se me vino esta idea, primero se me vinieron las palabras de Hugo Chumbita a la mente, y después pensé en que, claro, cómo un tipo, cómo esa sociedad, digamos, tan cartesiana, donde uno tiene que ir a trabajar, y tiene que ir 5 o 10 minutos antes para tomar el puesto de trabajo, y cada vez que deja el puesto de trabajo, tiene que también dejarlo en condiciones para que el próximo compañero, o, al otro día de mañana, esté ya preparado al puesto de trabajo, cómo esa sociedad tan ritmada temporalmente, tan estratificada, tan, por momentos, esquemática, cómo no iba a tener un pensador, no iba a producir pensadores como Foucault, como Deleuze, es decir, tipos que, evidentemente, estaban hartos de vivir en esa sociedad. Entonces, instantáneamente, se me vinieron las palabras de Hugo, y esta preocupación por cómo son, cómo hacer, cómo pensar con otros autores, es que otros autores funcionan para nuestra realidad, cómo hacer, en todo caso, el pasaje, si es que hay que hacerlo, y, en todo caso, la vieja preocupación por la producción propia, que es una gran pregunta, digamos, ¿no?, que, sobre todo, aquellos que vivimos en la periferia colonial, digamos, deberíamos hacernos, porque permanentemente, ustedes saben, nuestra universidad, yo estudié en la universidad argentina, calculo que muchos también, toda la producción, en general, es producción eurocéntrica, y si no es producción eurocéntrica, es producción de autores locales, pero que retoman ideas, ideas eurocéntricas y de los centros de poder. Entonces, esta es una preocupación que me persiguió durante mucho tiempo, y, sinceramente, en realidad, lo que hoy también vengo a compartir con ustedes es la deconstrucción de mi propia colonización. Me parece que un poco es eso, ¿no?, es el poder contar, en todo caso, compartir con ustedes las herramientas, las herramientas que yo encontré para pensar el ámbito de mi trabajo, ¿eh?, como yo les dije, he trabajado siempre en relación al sistema punitivo, en relación a las cárceles, en relación a la policía, el servicio penitenciario. Entonces, hay cosas también, hay elementos que me parece que son... hay situaciones, hay complejidades que me parece, a mi modo de ver, yo siento una especie de hartazgo, una especie de... hartazgo no es la palabra, de cansancio o de fatiga de no poder encontrar en los autores que piensan, por ejemplo, la cuestión de la cultura punitiva, de no poder encontrar, por ahí, respuestas novedosas o distintas o, en todo caso, enfoques que nos puedan decir alguna que otra cosa, para pensar cosas muy concretas, como por ejemplo, y esto también tiene que ver con mi trayectoria profesional, por ahí aquí no se ve tanto, pero cuando uno está en un pueblo chico, como yo estuve en Viedma, Viedma es una ciudad, no sé si la conocen, pero de 40.000 habitantes. Enfrente a Viedma está Carmen de Patagones, que es la provincia de Buenos Aires, pero es una ciudad muy chiquitita. Bueno, en Viedma, en Viedma, la cárcel de Viedma, es una cárcel que tiene, al momento, en realidad la población de internos ha variado, ahora debe estar en unos 250 internos, más o menos, pero al momento que yo la visité tenía 100 internos. Y lo primero que me llamó la atención fue que cuando uno empezaba a conocer el penal, la persona que estaba, el compañero que estaba privado de la libertad, era amigo, hermano, familiar, o había sido novio de la hermana, o eran, digamos, tenía algún tipo de relación con la persona que estaba del otro lado de la reja. Entonces, estas, esto es una, y bueno, yo venía también del campo de la salud mental, ¿no? Entonces, la pregunta recurrente, que es una pregunta que también se hizo, se hicieron, digamos, los pensadores europeos, ¿no? Es decir, cómo es que, digamos, primero, la elite diagrama, digamos, una salida, o ciertas salidas, o ciertas trayectorias laborales, o ciertas trayectorias de inserción social para nuestros sectores populares, y cómo nuestros sectores populares, digamos, asumen esas trayectorias y terminan en un escenario como este que les estoy contando, ¿no? Entonces, estas son preguntas, digamos, que cuando uno recurre a la literatura, a la criminología clásica, digamos, hay conceptos que vienen, digamos, de la tradición crítica eurocéntrica, pero me parece que no alcanzan a explicar o a dar cuenta del complejo escenario que implica nuestras realidades. De hecho, cuando uno mira el paisaje de una cárcel nuestra, no tiene en absoluto nada que ver con el paisaje de una cárcel europea, por ejemplo, o americana. Entonces, estos son cuestionamientos, digamos, que a mí me llevaron, digamos, a seguir buscando, a seguir buscando, y en el contacto con los pueblos originarios, bueno, empecé también a aprender, a decolonizarme, y tomé contacto, digamos, con no solamente, digamos, todo el cuerpo jurídico que protege, del cual detentan hoy día todos los pueblos originarios, sino además con todas las teorías que tenían que ver con las luchas de los pueblos originarios, muy en particular la lucha del pueblo mapuche en Río Negro. Bueno, todo esto para contarles que en realidad vengo de un largo proceso que ya debe llevar unos 6, 7, 8 años de decolonización y de repensar toda la teoría y todas las lecturas por las cuales yo he transcurrido, hasta inclusive mi vocabulario, ¿no? Y que seguramente todos ustedes también habrán transitado, ¿no? La selectividad del sistema penal, ¿no? Selecciona por clases sociales. Bueno, hay una infinidad de conceptos que hemos manejado y que hemos repetido y que, bueno, a los cuales yo empecé, digamos, a tratar de repensar, o en todo caso, estoy haciendo el esfuerzo de empezar a pensarlos desde otro lugar si es que es posible. En todo caso, digamos, yo lo que les propongo es, por eso cuando hablé con Patricio eran como conversaciones, porque la verdad es que esto amerita una reflexión profunda, es un trabajo, el trabajo de colonial no es un trabajo de la noche para la mañana, es un trabajo que necesita, sinceramente, digamos, de mucha producción también historiográfica y es un camino que recién comienza, esa es la verdad, porque, digamos, los procesos de ruptura con el Estado eurocéntrico, tanto boliviano como ecuatoriano, la incorporación de estos principios, el reconocimiento de la justicia indígena, tanto en Colombia como, bueno, en los países del centro de América, en fin, todos estos avances que se han producido últimamente, que rompen con el monismo eurocéntrico que gobierna nuestros esquemas y nuestros sistemas jurídicos, es muy novedoso. Estamos hablando de procesos que tienen, a ver, todas las reformas estas fueron en la época neoliberal, en los años 90, ahí empezaron a pulular reformas, la incorporación de los tratados de derechos humanos en nuestra legislación y, entre ellos, entran los tratados del convenio 169 de la OIT y todos estos tratados de protección de los pueblos originarios. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, también he vivido, personalmente, yo he sido miembro del Comité contra la Tortura. Y esa experiencia es una experiencia, para mí también fue completamente novedosa y realmente ha provocado mi descentramiento. Yo lo que veía y lo que vivía en tanto que miembro del Comité contra la Tortura era que había un Estado que, por un lado, mataba, torturaba, asesinaba. La policía de Reineros es una policía compleja, con una historia compleja, como la mayor parte de las policías. Pero hay historiadores que han señalado esta cuestión de los territorios nacionales. La policía tiene una característica muy particular. No viene al caso tratar ahora. Pero yo veía, por un lado, ese Estado, y por el otro lado veía que se formaban, digamos, organismos de defensa de los derechos humanos. Es decir, hubo oficinas para hacer denuncias de la propia violencia estatal. Es decir, el Estado que, por un lado, mata, por el otro lado, abre una puerta para denunciarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona un Estado, digamos, que tiene dos racionalidades, dos narrativas completamente disímiles una de la otra y totalmente contradictorias? ¿Cómo es que funciona esto? Esto fue un gran interrogante. Cuando yo vengo de estar en el doctorado de estudios culturales con Katherine Walsh, que organiza Katherine Walsh, y ahí viví otra de las experiencias que también, digamos, muestran un Estado paradojal. Cuando uno recorre el paisaje ecuatoriano, digamos, el Estado ecuatoriano, muestra a su Estado como un Estado, digamos, ecológico que protege la naturaleza. Ustedes, si agarran la carretera, van a ver el árbol es nuestro pulmón, la naturaleza es vida, cuidemos nuestra naturaleza. Bueno, en fin, hay una serie de carteles, yo por ahí tengo la carpeta, si quieren después se la muestro, pero es muy interesante, digamos, carteles. Hay una pedagogía estatal que focaliza sobre una ciudadanía que esté en armonía y en relación con la naturaleza. Bien, este viaje, esta pedagogía en la cual me vi inmerso recorriendo Ecuador, me llamó la atención y ahí empecé a ver las similitudes, digamos, con las conformaciones del Estado argentino, cuando llego a un hospital que decía, este hospital se pudo construir gracias a las explotaciones petroleras. Entonces, en el mismo momento, en la misma, digamos, circunstancia, yo visité la Amazonía y los pueblos, porque me interesaron los pueblos no contactados. Intenté acercarme lo más que pude en la Amazonía a los pueblos no contactados. Bien, entonces, el campo de lucha en la Amazonía ecuatoriana actualmente, digamos, entre los pueblos originarios y el Estado ecuatoriano es un campo, yo no sé cómo describirlo, pero realmente, digamos, sale poco a la prensa, se visibiliza muy poco lo que está sucediendo, pero el Estado con sus ejércitos está corriendo, digamos, lo que se llama la frontera de explotación petrolera, de hecho, acaba de ser aprobada el famoso proyecto de ley tan contradictorio, tan, perdón, tan contradictorio, digamos, en lo que estoy contando, pero tan controversial, gracias, pero hay un estado de... uno respira un ambiente denso, el ejército está en la selva, hay negociaciones permanentes con los líderes indígenas, los gobernadores locales están muy jugados con el proyecto, digamos, de explotación petrolera, y es... a ver, estamos hablando de la reserva de Yasuní, entre otras cosas, es decir, un patrimonio, es uno de los patrimonios de mayor biodiversidad que hay en el planeta. Bueno, en fin, en ese escenario yo me interrogaba, pero cómo puede ser, digamos, la misma pregunta, es un Estado que vehiculiza narrativas completamente paradojales, ¿no? Y la segunda parte, el fin de semana que viene, vamos a tratar de esta cuestión, es decir, de pensar, digamos, tratar de reflexionar sobre todo las retóricas de derechos humanos, ¿no? Y desde una perspectiva decolonial, hay mucha producción escrita, empieza a haber producción escrita, por suerte, producción crítica, claro está, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy intentaré trabajar algunos conceptos básicos, digamos, en todo caso, que son el armazón con el cual yo me manejo para armar mi propia perspectiva decolonial. Esto es importante decirlo en estos términos, digamos, no hay una perspectiva decolonial, hay tantas perspectivas decoloniales como historias decoloniales tenemos. La historia que yo, el armazón que yo puedo, en todo caso, armar mi manera, mi militancia política también, tiene que ver con mi propia historia y tiene que ver con el entramado social con el cual yo trabajo. No es lo mismo, claro está, la militancia política de alguien del norte de la Argentina, inclusive que es de una misma provincia, me parece que hay luchas decoloniales en todas partes y eso es lo interesante, es decir, empezar a abrir el campo de las luchas políticas epistémicas. Esta es otra también confesión de parte, digamos, la perspectiva decolonial no separa la lucha epistémica de las luchas políticas. En todo caso, en la perspectiva en la cual a mí me interesa posicionarme, es imposible separar la lucha política de una lucha epistémica. Van de la mano, e intentaré explicarlo por qué, y tienen que ver con romper, digamos, este gran mito de la modernidad que es la objetividad científica, que yo he sufrido muchísimo en Francia, porque una de las cosas que les enseñan a los doctorandos es, bueno, metodología de las ciencias sociales. Y en metodologías de las ciencias sociales, bueno, hay una serie de reglas, qué sé yo, pero entre otras cosas, por ejemplo, tenemos, digamos, hay muchos textos que nos llevan a ocultarnos subjetivamente para ver por qué o cuáles fueron las determinaciones subjetivas que nos llevaron a elegir ese determinado objeto de estudio. Entonces, bueno, esto es claramente una operación ideológica, porque la producción de conocimientos científicos siempre es en relación, jamás es una producción totalmente subjetiva, ni tiene que ver con la vida subjetiva, sino con la vida de relación. Bueno, esta es una de las diferencias, me parece, centrales del pensamiento decolonial, que plantea el pensamiento decolonial es de romper esta idea de la objetividad. Quien determina, quien elige, cómo se hace, cómo se construye un objeto de estudio. En este sentido, ustedes saben que la perspectiva decolonial, o si se quiere, ni siquiera se puede hablar de perspectiva, pero los autores que estaban dando vuelta alrededor, digamos, de este pensamiento, le hace Edgar Lander, él fue asesor de Chávez, fue, digamos, una de las cabezas de los movimientos sociales en Latinoamérica y del foro social. Entonces, digamos, hay una, claramente hay una tradición, bueno, Katherine Walsh con los pueblos indígenas en Ecuador, en fin, hay una serie de referentes donde, que han trabajado esta cuestión de la política, la política y la epistemología política, digamos, en la producción del conocimiento. En este sentido, digamos, hay como una, yo creo que hay una tensión en el campo, si se quiere, en base a mi experiencia, yo estuve en el doctorado de estudios culturales de Katherine, hay una tensión entre, todavía la universidad sigue manteniendo, digamos, una fuerza simbólica, digamos, como diría Bordillo, el capital positivo de alguien que pasa por la universidad, es muy valorado por la sociedad y experiencias como esta, por ejemplo, la facultad libre, digamos, como al no tener el cartón, al no tener, digamos, los reconocimientos académicos, que son reconocimientos en definitiva del mercado capitalista, digamos, tendrían, entre comillas, menos capital simbólico adquirido. Bueno, esta tensión está en el campo, esta tensión está en el campo y forma parte de nuestras discusiones. Es decir, si legitimar o no una universidad, por ejemplo, occidentalizada, como la nuestra. Nuestras universidades en general, yo diría casi el 100% de nuestras universidades y de la producción de conocimiento de nuestras universidades, es un conocimiento que está tomado por el pensamiento eurocentre. Así que, bueno, intentaré comenzar. La imagen se la daremos a Miguel Rep, que gentilmente nos cedió la imagen. Así que, y me parece que yo cuando vi esta imagen, me parece que resumió o condensó todas estas preocupaciones que les estaba contando. Es decir, bueno, la conquista implica la aparición de lo punible, de la cultura punitiva. Después, cuando lleguemos al final, espero que la podamos definir. Si es que es pasible de definición también, porque esta es una de las trampas del pensamiento eurocéntrico. Hablar de lo punible, de lo punitivo, digamos, implica per se una segmentación, es decir, y una segmentación que ya naturalizamos. Es como si fuese, digamos, un saber naturalizado por nosotros. Y en realidad, cuando uno empieza a ver la cuestión desde otra episteme, es muy difícil separar, digamos, lo que en la cultura eurocéntrica nosotros dividimos entre lo que es el ámbito de lo civil y el ámbito de lo penal. Para traducirselos al castellano. Nuestros pueblos originarios, si ustedes hablan con algunos de los, de algún miembro de una comunidad, ustedes van a ver, les van a contar que las ñañas tenían vergüenza de hablar el Mapuche Zungún, por ejemplo, la lengua de los Mapuche. Y esta vergüenza venía precisamente porque en la escuela les prohibían hablar el Mapuche Zungún. Pero además, digamos, cuando uno, yo he estado en, digamos, los chagún de los Mapu, cuando uno empieza, se han colado, por suerte, los nombres Mapuches, pero la gran mayoría, digamos, han perdido su nombre. Digamos, el derecho civil les impedía el poder nombrar a sus hijos con los nombres de la cultura propia, ¿no? Entonces, la división entre lo que es lo punitivo, lo que sería lo represivo, digamos, esas agencias que tiene el Estado, que nosotros las tenemos en la cabeza, ¿no? La policía, el servicio penitenciario, bueno, la división entre lo penal y lo civil, a grandes rasgos, no es una división, digamos, que es tomada en cuenta por los pueblos eliculares. Cuando uno se encuentra, digamos, con los Mapu y empieza a dialogar, el problema ya no es ni lo civil ni lo opinar, sino el problema es el lenguaje del Estado, y es el Estado el que es el problema, el Estado argentino o chileno. Entonces, esto también es interesante. Yo cuando vi el dibujo de Miguel, bueno, me pareció interesante para pensar porque la pregunta sería si llegó todo lo punible, ¿no será que es una cultura punitiva, en definitiva, no? Más que todo lo punible, no sé si se entiende el juego de palabras, pero como que toda la cultura estaría tenida, y todas las manifestaciones de la cultura, inclusive aquellas que para nosotros parecen inocentes, como elegir un nombre, el derecho a la identidad, o no sé, o hacer un acto comercial, lo que sea, o firmar una hipoteca, digamos, que parecería ser inocente, en realidad ese acto tiene un trasfondo de violencia bestial, que es un poco lo que dice ahorita ese acto, ¿no? Es decir, el Estado republicano, las revoluciones republicanas del siglo XIX, lo que vinieron es, entre otras cosas, digamos, es a ocultar la cadena de violencia previa a la colonialidad del poder, en términos de Quijano, ahora vamos a ver lo que es la colonialidad del poder. Bueno, en fin, entonces, por eso me parece que es un buen punto de partida para empezar a reflexionar, digamos, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un encuentro de culturas, por lo tanto no estamos hablando de dos epistemes completos, de dos, de múltiples epistemes en contacto. Es decir, acá hay una episteme, que es la episteme eurocéntrica del Imperio Español de aquellos años, y del otro lado tenemos una multiplicidad de epistemes, que esto también es importante tener en consideración. No hay una sola forma de conocimiento indígena, hay infinidades de formas de conocimiento y de apropiaciones del mundo y de saberes de los pueblos originarios. Entonces, quisiera decir lo siguiente, porque estoy poniendo el foco mucho en los pueblos originarios, y si no me sale, les pido disculpas, pero la idea es, yo lo que estoy planteando es, y lo que se plantea desde la decolonialidad, es claramente un debate epistemológico. Es decir, estamos hablando de cómo hacemos ciencia. Claro está que nos apoyamos, obviamente, en las realidades concretas, digamos, en nuestra realidad colonial concreta. No sé si espero ser más preciso, y si no lo soy, díganmelo. Bueno, entonces, lo que pensé un poco para ver cómo, cuál es el objetivo, en todo caso, que me proponía, cómo desenmascarar, digamos, los universales que hay detrás de lo punitivo. Es decir, ya vamos a avanzar en la definición de lo universal, pero la idea es, cómo podemos desentrañar, digamos, los problemas que se suceden detrás de la cultura punitiva. Y para eso yo pensé en armar cuatro conversaciones. La primera, la del día de hoy, es que vamos a trabajar la noción de raza, vamos a trabajar, si es que puedo avanzar, la cuestión del tiempo, la operación de Carte, es decir, en qué consiste esta cuestión de la objetividad, la subjetividad, y ahí el principio, digamos, el principio de un saber universal, ¿no es cierto?, completamente objetivo y separado de un contexto determinado. Entonces, la primera conversación, intentaremos abordar esas cuestiones. La segunda conversación, que es la de mañana, es tratar de ver, yo hice el ejercicio de empezar a leer, desde un punto de vista crítico, los autores de la criminología. Y cuál era el rol de la criminología. Todo esto empieza por un libro, un famoso libro de Rosa del Olmo, que seguramente por ahí muchos leyeron, que llama La criminología. América Latina y su criminología, si mal no me equivoco, ¿no? Y en ese libro, ella, en un encuentro con Nils Christie, no sé si lo conocen a Nils Christie, pero es un autor abolicionista, del norte de Europa, ella le pregunta, le dice a Nils Christie, ¿por qué nosotros no aparecemos, digamos, en los libros de criminología? ¿Por qué nosotros no tenemos, digamos, si somos muchos criminólogos en Latinoamérica, ¿por qué no, digamos, cuando hacen una historia de la criminología, los centros de poder, nosotros no aparecemos? Esa era la pregunta central que le hacía Rosa del Olmo a Nils Christie, Nils Christie le responde, pero no hay que esperar a que, digamos, nosotros le hagamos la historia, háganle a ustedes su propia historia. Y ella escribe ese libro, que es un intento de una primera historiografía de la criminología latinoamericana, ¿no? Con un punto de vista muy eurocéntrico, después lo veremos, pero no importa. Fue el primer esfuerzo por, digamos, por decolonizarse y por tratar de romper, digamos, con los centros de producción del saber, ¿no? A mí me interesó mucho ese texto, me interesó muchísimo porque, bueno, a ver, el eurocentrismo y el positivismo ya se nos habían colado con la criminología positivista, ¿no? En los orígenes, pero el problema era qué pasaba con la criminología crítica. Porque, claro, éramos todos criminólogos críticos y todos habíamos leído a Zaffaroni, todos habíamos leído a Bergani, pero el problema era, digamos, estos autores que son críticos, ¿no? Son realmente, digamos, respondían realmente, tenían una perspectiva realmente otra, entre comillas, al pensamiento eurocéntrico. Y la respuesta fue que no. Digamos, muchos de nuestros autores, muchos de nuestros criminólogos repiten autores europeos y traen todos los conceptos que tiene la teoría crítica europea y no nos pasan, como diría Dulce, por el filtro, digamos, no les aplican la diferencia colonial. Entonces, gran parte de estos autores de la criminología crítica son de recambio marxista. Y con el marxismo, nosotros, desde la perspectiva colonial, tenemos problemas, tenemos problemas epistemológicos. Porque el marxismo tal cual está planteado por la teoría crítica europea, digamos, bueno, hace ruido. Hace ruido. Básicamente, y les adelanto, ¿por qué hace ruido el marxismo? Porque para el marxismo, entre otras cosas, la tierra es una mercancía. Y desde la perspectiva indígena, la tierra no es una mercancía. Bien, ahí hay un problema. Hay muchos problemas, digamos, pero en todo... Digamos, ya lo vamos a ver mañana, pero, digamos, está planteada esta cuestión, ¿no? Entonces, mucha, mucha, gran parte de la teoría crítica, criminológica, viene y es de arrancar en el marxista, ¿no? Pero, el mayor llamado de atención es el abolicionismo europeo. Gran parte de nuestros criminólogos, sobre todo en los años 80, se definieron como abolicionistas. Estamos hablando de la perspectiva más radical dentro de la criminología crítica, ¿no es cierto? La que pretende la abolición de la cárcel. Y la cuestión es, ¿cómo puede ser, digamos, desde qué lugar? Desde qué lugar, desde qué lugar, ¿y cómo era que pensaron nuestros criminólogos cuando fueron, digamos, a buscar a Nath Christie, a Ultzman, fueron a la era Maticen, digamos, y no se les pasó por la cabeza, en ningún momento, la cuestión de la justicia indígena, de la justicia comunitaria? Es decir, la pregunta es interesantísima. Se me la está diciendo alguien que, digamos, yo abogo por una especie de abolicionismo latinoamericano. Es decir, yo también he leído a Matins, he leído a Ultzman, digamos, y la pregunta, digamos, ¿hasta qué punto estamos colonizados que no podemos ver en esas teorías que llegan de Europa y, digamos, y hacemos censura y no tenemos conocimiento de la cantidad de pistenes alternativas que existen en nuestros pueblos originarios y que son soluciones, digamos, de justicia restaurativa y que se han planteado problemas desde siempre, digamos, y que viven aplicando la justicia indígena más allá del colonialismo y de la violencia del derecho eurocéntrico, lo siguen aplicando hasta el día de hoy, desconociendo las normas del derecho, por suerte, del derecho positivo, digamos, vigente en los países. Entonces, la cuestión es, ¿cómo fue que no se vio todo ese bagaje epistemológico como para construir, por ejemplo, una teoría radical distinta, digamos, que plantee soluciones distintas y fueron a beber, digamos, del abolicionismo europeo? Te hago una pregunta interesante, para ver hasta qué punto aquellos que trabajamos en la criminología estamos colonizados, ¿no? Bien, entonces, esta conversación, la segunda va a tratar de esta cuestión, la tercera, ya ahí, mi idea era meternos en los universalismos, ¿no? Los universalismos que hoy nos gobiernan. Básicamente, derechos humanos y todo el vocabulario que surge del Estado republicano. Igualdad, democracia, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, hay mucha tela por cortar. Yo tengo una posición que he trabajado, por suerte, del dialogado con Lander y con Néstor Segato, sobre el rol central que juegan los derechos humanos en la expansión de la ideología neoliberal. Para mí, ahí hay un rol fundamental de los derechos humanos que se nos escapa, pero que cuando empezamos a hilar fino y empezamos a ver los tratados de libre comercio, vamos a ver cómo toda la ideología neoliberal se apropia del lenguaje de los derechos humanos y, aparte de apropiárselos, los derechos humanos comienzan, digamos, son una parte constitutiva y legitimante de esos acuerdos que impulsan el neoliberalismo. Es para pensarlo. Solamente quisiera recordarles una frase de Sousa Santos, Boaventura Sousa Santos, que él dice que le llama la atención con el lenguaje de los derechos humanos. Que hoy, gente, la frase dice algo así como que ¿cómo puede ser que hoy compañeros que en los 70 militaban por otro mundo, militaban por un mundo distinto, anticapitalista, ¿cómo puede ser que hoy abracen la causa de los derechos humanos cuando era el mismo imperio norteamericano que en los 70 utilizaba el lenguaje de los derechos humanos para entrar a invadir países? En los 70 y ahora. Utilizan el lenguaje de los derechos humanos para invadir países ahora en este momento. Entonces, esta es una pregunta que tenemos que hacer. Es decir, ¿qué pasa con esto, con estas narrativas de los derechos humanos? ¿Cómo juega? ¿Qué rol tienen dentro de la expansión del neoliberalismo? Creo que son preguntas inquietantes y que nos molestan, sobre todo por nuestra propia historia colonial. Yo quisiera decirles y hacer esta advertencia, porque siempre está este problema. Yo soy parte de una familia que ha sufrido el terrorismo de esta año. Yo hablo desde ese lugar. Entonces, es importante decirlo porque hay mucha confusión y hay, sobre todo, mucho apasionamiento en el tema de los derechos humanos, en la causa de los derechos humanos. Yo quiero hacer esta salvedad. Hecha esta salvedad, me parece que es un tema apasionante si uno empieza a hilar fino. Y hay autores como Pablo Dávalos, que fue un asesor, la mano derecha de Correa, y después él rompe con Correa, él ahora es profesor de la Universidad Católica en Quito, que tiene un texto muy interesante, donde él analiza en profundidad los manuales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y él teoriza sobre una democracia disciplinaria. Y ahí el rol de los derechos humanos es fundamental en este esquema, digamos, democrático. Bien, lo dejamos. Eso es para el sábado que viene. Y, por último, digamos, vamos a ver si, con todas estas reflexiones, es posible poder conversar, tratar de, en fin, de pensar esta cuestión de lo punitivo, desde qué lugar se puede pensar esta cuestión de lo punitivo, es posible pensar lo punitivo, y, en fin, y, por último, intentaré trabajar la cuestión de la interculturalidad, la pluriculturalidad y la multiculturalidad como propuestas, digamos, que tienen que ver con la perspectiva de colonial, es decir, la salida a este problema que es la modernidad, en relación a lo punitivo. Así que, bueno, esos serán más o menos los cuatro encuentros que, y esa es un poco la perspectiva que vamos a trabajar. Entonces, la pregunta es, la pregunta me parece que es, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible, digamos, que hemos llegado a este estado de situación, a estas cárceles, habiendo tenido la experiencia previa, teniendo la experiencia previa, en la actualidad, porque, esto es importante decirlo, los pueblos originados han tenido, inclusive, hasta comportamientos subversivos, entre comillas, jugando irónicamente con las palabras, desconociendo el derecho eurocéntrico. Ellos han continuado, a pesar de 500 años de colonización, aplicando su justicia indígena. Es muy fácil, uno basta que, sobre todo, estamos hablando, ¿no?, de los pueblos, el pueblo boliviano, peruano, ecuatoriano, aquellos pueblos que estaban muy en la montaña, en la selva, ellos continuaron reforzando estas prácticas. Ahora, por suerte, hay un renacer, y hay un afirmamiento, los pueblos están tratando de afirmar, digamos, su propia identidad, y hay un renacer, digamos, en las urbes, de retomar las epistemes de justicia indígena. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo es que llegamos desde este lugar? Digamos, cuando teníamos la posibilidad, les pido disculpas por la imagen, tenía una imagen bellísima, que la perdí, no sé dónde está, pero teníamos la posibilidad, y tenemos la posibilidad de estas epistemes, es decir, de formas de resolución de conflicto, distintas, completamente distintas, comunitarias, donde el culpable, digamos, no existe, digamos, la persona que ha cometido una, entre comillas, que ha transcurrido por una situación problemática, que acá me apropio del vocabulario del abolicionismo penal, no está individualizada, es decir, ustedes saben, el derecho penal focaliza, digamos, sobre la figura de la individualidad, de la persona, pero por el otro lado, la persona que transcurrió por una situación problemática, si bien ella viene, digamos, a la comunidad, el problema no es la situación problemática, ni la persona, sino que el problema es, la pregunta es por la comunidad, ¿en qué falló la comunidad? ¿en qué falló la comunidad? que una persona de X haya, por ejemplo, robado una vaca, ¿en qué fallamos nosotros? Fíjense la diferencia entre esa epistebe y esta epistebe, donde acá no nos hacemos ninguna pregunta por en qué falló la comunidad, sino que lo que hacemos es, nos atribuimos una responsabilidad individual, completamente descontextualizada, sin hacer referencia a ningún tipo de trayectoria, cuando en realidad, cuando en realidad, en esta epistebe, traemos a la familia, se incorpora la familia, se conoce la historia de la familia, se conoce la historia de la persona que robó la, pongamos un caso X, un bien determinado, se pregunta por qué, se pregunta por qué la comunidad, los líderes comunitarios, se preguntan en qué fallaron ellos, es decir, ¿cómo fue posible, digamos, y la pregunta es epistémica, no solamente, claramente hubo un proceso de colonización, militarizado, que terminó con toda, que terminó, terminó en parte con estas epistemias, por suerte están a salvo, y bien vivistas y coliando, hubo una reforma, la recuerdo, que terminó con el Estado de los Centros, con Bolivia, y tenemos un Estado plurinacional, y lo mismo, tenemos un Estado plurinacional, que reconoce las nacionalidades, este es otro problemita, el de la nacionalidad, pero bueno, no viene al caso, en Ecuador, pero, y acá en la Argentina, también tenemos avance, esta declaración de plurinacional, reconoce, digamos, el ejercicio de la justicia indígena, de las comunidades mapuches de Neuquén, es decir, la cuestión es, es epistémica, porque, si por un lado, digamos, más allá del proceso, digamos, de militarización, de la colonización, la cuestión es, qué pasó con nuestros, también con nuestra producción del pensamiento científico, que ignoró, ocultó, censuró, o, en todo caso, digamos, fue a nutrirse, en fuentes, del centro, de la producción, del pensamiento, imperial, y no miró, digamos, nuestra propia historia local, me parece que, estas son preguntas, que nos tenemos que hacer, todos aquellos, que estamos, trabajamos en la temática, y que, digamos, me parece, que tenemos el deber, de, de, visibilizar, nuestra historia colonial, digamos, los recuerdo, que nos estamos comunicando, la lengua del imperio, para que no se olviden, digamos, hasta qué punto, ha llegado la colonización, bien, entonces, digamos, frente a eso, la primera, la primera conversación, en la primera conversación, yo, la idea era, tomar, me gustaría desarrollar, conceptos, algunos conceptos, básicos, conceptos, más que básicos, digamos, conceptos claves, que a mí, digamos, que nos van a encontrar, en todos los autores, de la perspectiva, de la perspectiva, de colonial, pero que en todo caso, es mi lectura, es mi lectura, y es una lectura, que a mí me sirve, que me da, me da elementos, para poder pensar, esta cuestión, de lo punitivo, repito, si es que es posible, pensarlo, ¿no? Entonces, intentaré hablar, un poco, de raza, intentaré hablar, un poco, de la, de la operación, de cart, para ver, cómo funcionan, digamos, las epistemes, cómo funciona, el pensamiento, lo céntrico, ¿eh? Cómo, cuál fue el producido, del pensamiento, lo céntrico, después, voy a ver, la cuestión, intentaré trabajar, la cuestión, del tiempo, es fundamental, la noción, de tiempo, para que entendamos, la crítica, también, a los derechos humanos, ¿no? Porque, la noción, de tiempo, es, es, es central, de cara, a comprender, cómo opera, el Estado Republicano, ¿no? Cómo opera, el Estado Republicano, ya lo vamos a ver, dentro de un ratito, y, bueno, voy a hacer una referencia, al creador, digamos, de, al, aquel, que nos despertó, que fue, Aníbal Quijano, en un texto, con Emmanuel Wallstein, donde se asocian los dos ustedes saben que Barista es un sociólogo que trabajó la cuestión del sistema mundo él se posicionó respecto de la teoría, él es un marxista y él se posicionó respecto de la fue el creador de esta idea del sistema mundo y en coproducción con Aníbal Quijano teorizaron esta cuestión de que el origen del capitalismo se amplia en 1400 y que hay una simbiosis una simbiosis, una interrelación clave que define al capitalismo y que es precisamente la racionalización de la división del trabajo entonces, bueno esta asociación y este enfoque en realidad es una ruptura con la teoría marxista clásica y así que mencionaremos ese trabajo y después bueno hablar un poquitito de transmodernidad es decir, cuál es el proyecto político epitélico que en todo caso propuesto por Enrique Dusser Enrique Dusser es un filósofo argentino mendocino fue conocido como filósofo de la liberación en los años 60 70 se produjo muchísimo después él se fue se radicó en México pero es uno de los grandes teóricos digamos de esta perspectiva y él tiene fue el que ensayó esta cuestión de la transmodernidad y bueno que implica digamos una propuesta política para salir de la modernidad tal cual la conocemos al día de hoy bueno entonces ¿dónde estamos? vamos bueno a ver la primera la primera cuestión que me gustaría abordar es esta cuestión de la raza ahí ahí hay varios a ver las perspectivas de pluralidad se apoyan fundamentalmente y circulan en su teorización alrededor de la noción de raza la noción de raza como ustedes saben es una noción problemática no para nosotros digamos que la 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 vivimos con cotidianidad pero sí para los europeos y para los centros de poder sobre todo Europa Estados Unidos Japón ¿por qué? porque no nos olvidemos que ellos digamos sufrieron la segunda guerra mundial y el nazismo entonces este hablando con con ciertos colegas muchos colegas cuentan el asombro que tienen y la reacción que tienen muchos de las de los a pesar de que gran parte de los pensadores de la perspectiva de colonial lece fanon mssc bueno el mismo walter miñolo trabajó en parís digamos hay digamos toda esta gente que circula digamos por los centros universitarios pero hay como una especie de asombro frente a los planteamientos digamos de revitalizar y de poder de problematizar la noción de raza ¿no? producto de la historia que ellos tienen ¿no? a propósito nota al pie decía mssc martiniqués francés un gran escritor un gran poeta martiniqués africano él decía afrodescendiente perdón él decía dice porque se asombraban digamos de todas de estas cosas de la denuncia que le hace al racismo ¿no? y él decía dice ustedes se asustan de este Hitler dice pero bueno yo ese Hitler lo vi pasar hace 200 años allá por el Caribe digamos hablando de las digamos de la colonización francesa ¿no? de la bestialidad de la colonización francesa entonces el tema es problematizar digamos cómo se trabaja la noción de raza y por qué digamos cómo poder cómo poder cómo poder trabajarla desde distintas perspectivas a mí me parece que los aportes de estos cuatro autores son fundamentales para poder abordar la cuestión desde distintos lugares el primero es Ramón Grafoguer un puertorriqueño es un especialista en migraciones Ramón Grafoguer hace un análisis de las narrativas en base al estudio de las migraciones y entonces él empieza a contar la historia digamos como lo haría cualquier especialista en migraciones digamos de cómo las narrativas imperantes en distintos lugares digamos van interrelacionando políticamente se van entrecursando y se van reformulando entonces él toma la la conquista de Al-Andalus que era el territorio el territorio musulmán en la península ibérica en precisamente en 1492 entonces los reyes católicos estaban a las afueras de la Alhambra y en vistas de conquistar digamos de tomar militarmente este lugar recordemos que Al-Andalus era un sultanato donde tanto los judíos como los católicos como los cristianos tenían derechos políticos y podían ejercer libremente su religión se trataba de un microclima si se quiere pluricultural plurireligioso de respeto digamos de y de tolerancia aparte estamos hablando de una de las mayores bibliotecas de Europa era un centro de conocimiento de poder y de saber digamos en ese momento ahora cuando los reyes católicos deciden tomar digamos avanzar sobre el territorio andaluz la idea la idea matriz que manejaban era de constituir un un estado un digamos en un territorio una identidad una religión y una autoridad política es decir son las cármenes del estado nación es decir reunir digamos la identidad el control digamos en un territorio determinado de una identidad y de una religión y de una autoridad reunir digamos bajo ese territorio esos cuatro requisitos y esto esto es muy importante porque inclusive ahora hay muchos autores que están trabajando en esta cuestión están estudiando están volviendo a estudiar la cuestión del sultalato de Andalucía porque es un ejemplo es un ejemplo único digamos de convivencia plural ¿no? sobre todo del aspecto normativo el paisaje de Andalucía era no solamente había digamos iglesias católicas cristianas había había bueno la alambra no sé si habrán visto fotos alguna vez digamos había mezquitas templos de las tres religiones yo estuve la suerte de conocer la mezquita de Córdoba después de la conquista fue importante ver la violencia que implica la unificación la unificación de estos cuatro requisitos después de la conquista los reyes católicos en la mezquita de Córdoba construyeron una iglesia católica en la misma mezquita no es que destruyeron como hicieron acá los templos los templos aymaras los templos quichuas sino que allá lo que hicieron es dejaron la mezquita uno entra a la mezquita de Córdoba y es una mezquita más bella del mundo es decir son las columnas son las partes están hechas de mármoles rojos y blancos entonces todo el color es rojo, blanco rojo, blanco y hay infinidades de columnas y aparte es un lugar fantástico es muy emocionante estar ahí adentro pero a medida que uno avanza va escuchando un ruido que son de los fieles cristianos que están en la única iglesia católica que aparte debe tener estas dimensiones está metida en el medio en el medio de la mezquita y cuando uno se aleja y toma distancia ve las mezquitas ustedes saben son construcciones muy bajas y uno ve la cúpula de la iglesia católica me parece que esta imagen es interesante para pensar esta nueva reformulación de cómo iba a operar digamos esta nueva entidad política que unía estos cuatro requisitos y que hacía digamos hacía de la diversidad terminaba con la diversidad religiosa y evidentemente con la diversidad política y evidentemente con el conocimiento etcétera 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 ¿no? bien entonces lo que dice Grofugel es que el modo de conquista el modo de conquista digamos una vez que llegaron y tomaron la alhambra la pregunta es qué hacíamos qué hacían los reyes católicos con la cantidad de comerciantes judíos y árabes que había ahí adentro y aparte digamos cómo hacían ellos para imponer el poder de la monarquía entonces había tres soluciones la expulsión pura y dura del territorio que fue lo que pasó con muchos de los judíos que se fueron a vivir digamos a el sultanato de lo que hoy es Marruecos esto tira abajo otro de los mitos esto es muy trabajado si les interesa lo pueden leer porque hoy día hay muchísimo cuento con el asunto de judíos de que los árabes y los judíos digamos no se pueden llevar digamos hay como una especie de odio ancestral esto es falso el problema de judíos y musulmanes en realidad cuando uno empieza a construir digamos la historia se da cuenta de que hubo digamos hubo lugares de convivencia pacífica de armonía de producción científica común etcétera etcétera digamos esto es algo muy novedoso lo que está sucediendo en la actualidad bueno que tiene que ver con una historia colonial en el medio oriente y en fin pero no viene el caso tratán pero Grofogel trabaja esas cuestiones también entonces los expulsan del territorio la otra es la otra posibilidad era convertirse la otra la otra posibilidad bien exterminarnos perdón la segunda posibilidad que fue lo que pasó con muchas de las guerras y los enfrentamientos y la tercera posibilidad era convertirse entonces en ese momento digamos cualquiera podía tener digamos todas tanto los judíos como los árabes y los cristianos eran humanos y podían tener cada uno digamos se podía tener cualquier religión la gente se mataba por la religión pero en ningún momento se discutía la humanidad de esas personas digamos los reyes católicos lo que hacen es conquistan al Andalus y con la tecnología militar y con la religión católica digamos empiezan todo un sistema de control de la población y de vigilancia de la población que lo que hace es confirmar si aquellas personas que se quedaron a vivir en el territorio eran realmente eran realmente cristianos digamos es decir si daban fe de su cristianismo es decir los famosos conversos entonces se montó todo un sistema de vigilancia para saber si los árabes y los judíos que se quedaron ahí digamos bueno participaban del culto cristiano entonces había un control de la población en este sentido se abandonaban sus viejas religiones y pasaban al cristianismo bien con toda esa tecnología en el mismo momento que la reina católica y Fernando VII conquistan al Andalus Colón presenta sus credenciales y se arma la empresa de las indias Colón llega a Abiyayala que es así como los indígenas de de América Central digamos llamaban a este territorio llegan a Abiyayala Colón llega tiene el contacto con los con los primeros pueblos originarios con que él se encuentra y escribe en su libro estos son pueblos sin religión y se subió al barco esa es una de las primeras notas si ustedes ven los libros de Colón dicen son pueblos sin religión ahora ¿qué significaba pueblo sin religión en aquella época? repito uno se podía matar por la religión pero no estaba en discusión la humanidad digamos de de las personas que elegían distintas creencias ahora decir que eran pueblos sin religión implicaba decir otra cosa implicaba decir que eran pueblos sin alma y que por lo tanto eran pueblos que estaban por debajo de la línea del humano y de hecho si ustedes revisan las partidas de aquella época digamos claramente hay testimonios donde ponen que son salvajes que viven en condiciones de animaliedad son animales entonces esta es la narrativa digamos de la lucha contra los judíos y los árabes con esa tecnología fueron hacia Abiyayana llegaron se encontraron con pueblos sin religión entonces esa narrativa vuelve dice Grofogel vuelve a la península ibérica y la judiofobia y la islamofobia de origen que era claramente religiosa se transforma por primera vez en un racismo religioso entonces ya no alcanza con ser converso todo el sistema de vigilancia se orienta para saber si en las familias de estos judíos o de estos moros digamos respondían a un linaje judíaico o morisco y si lo encontraban lo aniquilaban ahí nace el primer racismo digamos el racismo religioso entonces de vuelta cuando estamos hablando de los primeros años 1492 1530 cuando empiezan la conquista bien si son pueblos sin religión cuál es el problema de hacerlos trabajar de esclavizarlos con el trabajo digamos porque no habría ningún inconveniente religioso son como animales y ahí es que Aníbal Quijano siembra esta semilla digamos pone el ojo en esta cuestión de la raza y el y la génesis del capitalismo es decir lo que sucede es que se asocia la la raza la raza empieza a operar como un patrón central y clave a la división del trabajo entonces aquellos trabajos más penosos donde corría en riesgo la vida de las personas son asociados y son reorientados a todos aquellos sectores de la población donde el fenotipo el fenotipo indio el fenotipo indio está en juego entonces durante aquellos años era era se produce esta asociación y ese ese es el texto de Aníbal Quijano yo creo que se los envié que tal raza pero que dice empieza así Aníbal Quijano dice la idea de raza es con toda seguridad el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años y que es lo que está queriendo decir es un constructo ideológico que no tiene que ver con el fenotipo es decir está asociado al fenotipo claramente es decir está asociado al fenotipo indígena está asociado al fenotipo al mestizo está asociado al negro digamos africano viene de ahí pero es un constructo ideológico es decir es una construcción ideológica que ya lo vamos a ver con los otros autores pero es una construcción ideológica que sirve como patrón para distinguir los niveles de inserción en la división del trabajo dice Quijano más adelante la colonialidad y aquí quisiera avanzar en la definición de colonialidad y porque ustedes van a encontrar en todos estos textos la palabra modernidad colonialidad sobre todo Quijano que maneja estos este vocabulario la colonialidad se diferencia de la colonización en lo siguiente la colonización es el proceso es el proceso de tutelaje de un estado en relación a otro en nuestro caso fue la colonia española que nos tutelaba y que controlaba políticamente a las provincias unidas del río de la plata la colonialidad para Quijano es la continuación de los trazos de la colonización en la actualidad un ejemplo es por ejemplo como les dije recién la lengua en la que nos comunicamos es un trazo de la colonialidad del poder otro de los trazos de la colonialidad del poder es el sistema punitivo otro de los trazos de la colonialidad del poder es el régimen de propiedad privada otro de los trazos en fin si ustedes empiezan digamos a hurgar en la colonialidad del poder hay infinidades de trazos entonces ¿qué es lo que nos está diciendo Quijano? por más que digamos se hayan constituido estados nacionales la colonización continúa por otros medios es decir digamos formamos parte de un sistema mundo capitalista y en esa distribución del sistema mundo capitalista ocupamos un rol determinado periférico bien entonces ¿qué es lo que viene a ser Quijano? con esta con este trabajo con Wormstein viene a completar en cierta manera y a hacer ciertos aditamentos a la teoría marxista en principio que no es suficiente la noción de clase no es suficiente la noción de clase claramente y el otro aditamento que hace Aníbal Quijano a la teoría marxista es la cuestión de género Quijano lo dice en varios textos pero incorpora digamos al sistema de división de la división del trabajo incorpora no solamente al fenotipo raza sino que incorpora a las mujeres las mujeres están digamos al igual que cualquier tipo de fenotipo racial en la escala más baja de la división del trabajo estos son los aportes que hace Quijano a la teoría marxista bueno entonces aparte de otras críticas en todo caso y tenemos tiempo la veremos más adelante ahora el otro autor que me interesaba me interesaba ver era Fran Fanon porque Fran Fanon también martiniqués igual que Messezer psiquiatra él sale de la de Martinica y se lo llevan y va va al ejército él está en Argelia cuando se produce la colonización de Argelia y él ve todo ese proceso de militarización de Argelia entonces lo que hace Fanon es uno Fanon se lo recomiendo vivamente digamos Fanon viene él viene gran parte de su pensamiento es un pensamiento imbuido del psicoanálisis muy en boga en aquellos años en París y él cuando llega a París una de las cosas que ve es que sus colegas negros digamos hacen denostados esfuerzos por participar de la cultura francesa entonces se esmeraban en el quien hablaba mejor francés quien manejaba el francés más culto y él después empieza a hablar de los apósitos de los apósitos a la a la negritud que son por ejemplo él veía con asombro como sus colegas negros del fenotipo negro digamos se enganchaban sus esposas o sus mujeres eran blancas empieza a ver estos apósitos entonces él llega a un análisis a medio camino de la sociología de la antropología y del psicoanálisis él dice cuando un negro se mira al espejo digamos lo que ve es un blanco y él empieza a trabajar esta cuestión de que en realidad la mirada la mirada la mirada racial es una mirada de relación es decir la mirada siempre es en la construcción con un otro que me mira por lo tanto el negro es construido por el blanco cuando los negros digamos quieren hablar el perfecto francés quieren digamos en realidad persiguen el patrón del francés blanco cuando los negros tienen apósitos buscan mujeres o el otro ejemplo que utilizan es en la escala de valoración social se enriquecen participan digamos viven en determinados barrios franceses bueno lo que están haciendo es tratando de lograr la blanquitud él dice peau noir más no piel negra máscaras blancas esa es la figura que es uno de los libros más famosos de él y él trabaja esta cuestión de que en realidad es la mirada del colonizador que penetra digamos en la subjetividad en la mente del colonizado y el colonizado es el que se mira a través de la mirada del colonizado a mí esto para mí esto es clave porque yo les confieso cuando empecé todo este trabajo yo me sentí en las entrañas de este pensamiento cuando uno repite como un loro teorías criminológicas que vienen de otro lado sin poner sin aplicar la diferencia colonial sin advertir que hay una construcción colonial sin advertir mi propia historia colonial uno en realidad está hablando está siendo hablado por el poder colonizador a mí me parece que el aporte que hace Fanon es clave porque desenmascar la entraña de la colonización y la fuerza que tiene la colonización la fuerza que tiene la colonización no quisiera dar nombres pero estoy muy tentado de dar nombres pero basta que ustedes recorran la lista de nuestros criminólogos más famosos y ustedes van a ver que en los años 80 todos todos fueron partícipes del abolicionismo penal y la pregunta que habría que hacerles la pregunta que habría que hacerles es ¿por qué fueron partícipes del abolicionismo penal y no crearon una criminología crítica con ribetes latinoamericanistas si se quiere americanos o por qué no miraron nuestras propias epitemes es una pregunta inquietante y una pregunta que yo me la hice y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos en cada uno de los campos porque la colonización no atraviesa solamente la criminología sino que atraviesa todo el campo de las ciencias sociales porque las ciencias sociales fueron el saber y los instrumentos de la colonización de la segunda colonización y acá llegamos aquí llegamos a bueno antes quisiera voy a hacer un cuando digo la segunda colonización me estoy refiriendo me estoy refiriendo a las dos modernidades de las que habla Dussel Dussel distingue la primera modernidad que va de la conquista hasta el siglo XVI más o menos y después lo que empieza con el siglo de las luces lo que Europa conoce como la modernidad entonces en estas dos en estas dos divisiones de las modernidades que distingue Dussel ahí en la segunda en particular las ciencias sociales juegan un rol central en la colonización y en la expansión imperial entonces volviendo para atrás nos quedaba el último aporte el último aporte que me interesaría rescatar para pensar la cuestión de raza es el aporte de Rita Segato Rita Segato es una antropóloga argentina que hizo casi toda su carrera bueno ella estuvo en el norte de Europa hizo su doctorado y después hizo toda su carrera en Brasil y Rita Segato es un personaje clave en las luchas raciales brasileñas Rita Segato fue la impulsora de la cuota para negros en la universidad agrocéntrica brasileña ella y su marido Rita la recomiendo sus textos son aparte veo que hay mucho público femenino ella ha trabajado muy bien la cuestión de género en fin se las recomiendo vivamente es una persona muy lúcida muy inteligente y aparte muy creativa porque ella está a mitad de camino entre la antropología el pensamiento antropológico y la perspectiva decolonial es muy interesante su trabajo sobre todo el trabajo de ella ha pensado esta cuestión de la raza en relación a la construcción del Estado entonces lo que dice Rita y lo que empieza a percibir Rita porque otra de las ramas de trabajo de Rita es la cárcel ella escribe un texto fundamental que yo se los di a ustedes que es el color de la cárcel donde ella ahí pone en cuestión ella empieza el texto ella empieza el texto poniendo en cuestión poniendo en cuestión los haberes los haberes los haberes sobre la cárcel yo recito un texto dice dice Rita intentar enunciar lo que se ve al entrar en una prisión hacer referencia a la cara del pueblo encarcelado no es fácil porque toca las sensibilidades de varios actores entronizados de la izquierda tradicional que manejan las categorías de clase y no de raza de la izquierda tradicional y académica lean los invito a leer toda la biografía criminológica ya que implica dar carne y hueso a la matemática de las clases introduciéndole color cultura etnicidad y en suma diferencia toca las porque lo que tiene la noción de clase también es que me llevan por delante las diferencias las diferencias identitarias ese es el gran drama del concepto de clase toca la sensibilidad de los operadores del derecho y de las fuerzas de la ley porque sugiere un racismo estatal esto dificulta construir un argumento crítico criminológico desde una perspectiva latinoamericana que sea capaz de colocar de forma convincente en el centro la estructura de la colonialidad y su repercusión en el encarcelamiento todo el trabajo de Rita en el color de la cárcel y los esfuerzos de toda la antropología de Rita es de desenmascarar la violencia la violencia que oculta el estado republicano que es la violencia colonial entonces ella ve en y su trabajo es un esfuerzo por delocalizar la noción de raza si Quijano con Wallstein sostuvieron que la división internacional del trabajo a partir de la conquista de América a través de narrativas y de un entramado complejo se y la entrada a la división del trabajo estaba marcada por el vector racial es decir no eran los mismos los negros que los indios que los amarillos y los europeos empezaron a ser blancos digamos que eran los que controlaban la matriz del poder central del capitalismo si Quijano pone la atención digamos en la división internacional del trabajo y en el capitalismo como sistema mundo Rita Segato lo que nos va a contar y el esfuerzo de ella es no a ver en realidad la raza es un signo ella viene quisiera pequeña advertencia para que veamos cómo piensa ella ella viene del psicoanálisis ella toma pierce para analizar esta cuestión de la raza y qué es lo que dice Rita es un signo es una marca pero la marca en sí misma raza no significa absolutamente nada digamos salvo que la hagamos trabajar en un contexto entonces ahí la raza funciona de otra manera ejemplo pongamos un ejemplo concreto yo estoy parado frente a ustedes soy abogado profesor universitario clase media test blanca bien entonces yo aquí digamos no soy en principio sujeto pasible digamos de una mirada racializada ¿si? ahora yo me subo a un avión y caigo en París y yo ya estoy racializado es decir fíjense cómo el contexto cómo el contexto interfiere en la mirada es decir la mirada racializada son es una forma de mirar y de distinguir formas de vestir formas de caminar formas de hablar lenguajes una cultura determinada en un territorio determinado territorializado dice Rita piénsenlo con ejemplos concretos que tenemos digamos de territorios concretos a los cuales están totalmente racializados en nuestra querida Rosario por ejemplo voy a poner un ejemplo entonces el aporte de Rita que me parece un aporte fundamental es que la mirada racializadora es una mirada que responde siempre a un contexto si yo estoy por ejemplo si todos nosotros nos vamos a Río de Janeiro no vamos a poder distinguir prima facie una digamos no vamos a poder participar de la mirada racializada no la vamos a conocer tenemos que ser del lugar para saber cómo funcionan los entramados y la historia colonial para saber cómo se está racializando y cómo hay que mirar racializadamente eso es lo que dice Rita y es lo que analiza Rita si lamos fino si lamos fino en la conformación del Estado Argentino y este es otro de los temas interesantes que trabaja Rita tenemos infinidad de formas de racialización de miradas racializadas en ustedes vayan a cualquier como referencia provincia digamos que son marcajes arbitrarios que hace el Estado pero bueno tomemos que se yo Tucumán Santiago del Estero Misiones La Pampa lo que sea en cada territorio que tiene una estructura digamos que tiene una historia colonial determinada hay formas de racialización que seguramente son novedosas respecto de otro territorio y este es un poco el trabajo que hace ella y que hace Mario Ruffer también Mario Ruffer estudia en Santiago del Estero hecho trabajo que es un tipo también muy interesante que forma parte de los estudios postcoloniales que están en México bien entonces digamos ¿qué es la raza entonces? la raza es está asociada al fenotipo pero no es el fenotipo ¿está claro? es decir pero está asociado al fenotipo ese es el origen e implica esta mirada que si yo formo parte del fenotipo entro a la división del trabajo a los trabajos más precarios más de abajo de la escala sin ningún tipo de remuneración como era el caso el caso de los indígenas los años de la conquista a 1530 y más adelante también fueron años bestiales en la forma del trato inhumano que se le dio a los indígenas en Abiyayana y les voy a leer que está en un español viejo pero les voy a leer un texto un texto de el fray Bartolomé de las Casas que como ustedes saben en 1530 y pico en Valladolid se arma el famoso debate producto entre otras cosas de la indefinición en el cual la gula del Papa de Pablo III había dejado la cuestión porque Pablo III dijo los indios son humanos son hombres pero no tienen religión entonces era como decir bueno son hombres pero no tanto porque para poder ser humano en aquellas sociedades había que tener una religión y por lo tanto la gula lo que hace es deja la cuestión en un estado de indefinición y por lo tanto era una cuestión crucial de cara al comportamiento del imperio en las tierras y lo que a mí me gustaba de escribirle de leerles era la digamos el si ustedes leen lo que dice Franco de las casas es tremendo de la manera en que los tratan los matan todo para sacar oro cada día este con qué derecho digamos tenés de tan cruel y horrible servidumbre a estos indios con qué autoridades a ver bueno en fin hay una serie digamos de no les dan de comer se mueren de enfermedades trabajos excesivos bueno en fin hay una descripción de la bestialidad del imperio en aquellos años que empieza a provocar las primeras rebeldías indígenas y es ahí que el imperio empieza a tomar empieza a tomar otra otra dimensión y es ahí que empieza en esos años el tráfico de esclavos como mano de obra esclava en América y los negros empiezan a ocupar el escalafón más bajo en la división del trabajo y a los indios se les empieza a aplicar la encomienda entonces ustedes ven digamos como la conformación del capital en nuestras tierras tiene que ver claramente con vectores raciales es decir los trabajos más bajos son para aquellos que a los cuales nos percibe el fenotipo y además son trabajos que no son pagos cualquier parecido con la realidad esto es una pregunta que nosotros digamos en criminología tenemos que responder y es una pregunta que también se había hecho Foucault es decir la pregunta es ¿cuál es el proyecto que nuestras élites tienen destinados a nuestros sectores populares? una vida asignada por la exclusión social una vida asignada por la precariedad laboral o una vida asignada en aquellos sectores de la división del trabajo que trabajan con la vulnerabilidad léase enfermeros léase operadores sanitarios léase trabajadores penitenciarios policiales y ahora maestros que cayeron digamos en esa franja y esto que estoy diciendo es para la concepción de la izquierda y para nosotros que venimos de la militancia política es sustitante porque es decir que los compañeros penitenciarios son compañeros que son medio jodidos pero lamentablemente si no analizamos la división del trabajo con estas categorías nos estamos perdiendo parte del problema no estamos comprendiendo lo que está pasando el rincón la ciudad donde yo vivo en Santa Fe en las afueras de Santa Fe la semana pasada dos de la mañana matan a culatazos con una pistola a un policía bien entonces empiezo a investigar qué fue lo que pasó cuando uno habla con los vecinos los vecinos le cuentan no, era el único que se había rescatado de la familia ¿por qué se había rescatado? que le murió que había matado a culatazos se rescató porque y bueno porque como había hecho el esfuerzo de capacitarse y entrar a la policía y tener un trabajo es la única salida que nuestros sectores populares tienen entonces había hecho el esfuerzo de entrar a la policía y se había entre comillas rescatado bien ¿y cuál era la escena por la cual lo habían matado a culatazos? eran las dos de la mañana ustedes saben que el estado de Santa Fe obliga a mantener el estado policial y también el penitencial esto implica que los trabajadores policiales y los trabajadores penitenciales tienen que estar digamos en todo momento con sus armas regimentales entonces él estaba a las dos de la mañana en la plaza del Pulo con sus amigos que no se habían rescatado formaban todas partes del pequeño lupenazca de Río entonces es la misma familia que tenía hermanos que formaban parte de un pelaje de Rincón él era policía y estaban en la plaza con otros amigos en un momento aparece otro chico y empieza una disputa por una mujer y entonces le dice ¿querés pelear? ¿pelear pelear conmigo? vení que estoy calzado estoy calzado el otro chico reacciona lo agarra y en vez de le saca la arma obviamente en una disputa física en vez de agarrar la arma y dispararle en la cabeza le pega y lo mata culatazo es decir piensa en la escena piensa en la escena estamos hablando de nuestros sectores populares más allá después a ver insisto tenemos que tener mucho cuidado en denunciar este tipo de cuestiones está hablando alguien que tiene una mirada yo considero progresista de la cuestión pero estas complejidades raciales que atraviesan la división del trabajo de nuestras sociedades me parece que son cruciales a la hora de empezar a pensar esta cuestión y si uno analiza la división del trabajo de la provincia de Santa Fe se va a encontrar con ejemplos fantásticos por ejemplo uno entra al poder judicial ¿no? entra al poder judicial ¿sí? pregunta ¿por qué decir la ciudad o sea no me quedó claro el tema digamos de la víctima de una milla de los sectores que se está porque son claramente los sectores más pobres de raza de una y pero claro bueno el tema esa es la cuestión claro pero no a ver lo que dice en la perspectiva de Colorel lo que dice en todo caso tanto Quijano como Rites y demás es que el vector racial es una marca es una marca que se que se suma a las otras es imposible es imposible digamos dividir el resto de los marcajes vos tenés claramente el marcaje de la clase social es imposible digamos no se puede obviar pero hay que incorporar el marcaje racial porque si no no se comprende la segmentación la territorialización de cierto tipo de población sobre todo a sociedades mestizales en la época del peronismo eran los cabecitas negras ¿seguís? entonces en los sectores territorializados por donde se mueven cierto tipo de poblaciones en las formas de hablar de cierto tipo de poblaciones en las formas de vestir de cierto tipo de poblaciones en el ejemplo que te di es interesante porque estamos hablando de lenguajes que vos y yo por ejemplo acá no utilizarían formas de relaciones que vos y yo acá por ahí no utilizarían es decir son formas que se leen en un territorio determinado y en una circunstancia en un contexto determinado ¿pero por qué no pasa y no simplemente escritura o sea no es eso yo tampoco entiendo lo que vos estás diciendo y por qué no lo llamara a esas características características culturales de las personas que estaban ahí viviendo y rastros de raza porque en algún momento desarrollaron que eran que eran ayudados a las cuestiones terapéuticas ¿no? allá o sea es que estás queriendo decir que esa persona era de cierto tenían algo terapéutico especial que los convertía aparte de estar en un área social en un sujeto visto en un modo particular no necesariamente no necesariamente es la manera vos podés ser blanco pero ser sujeto pasivo de una mirada racializada ese es el tema no necesariamente tiene que ver no tiene que ver con el fenotismo lo que pasa es que está en sus orígenes atado al fenotismo yo creo que hay una contradicción entre lo que dice ese gato al tomar a Pins tiene una visión más postmoderna de lo que es un lenguaje y de que el signo toma sentido cuando uno lo aplica entonces nosotros podemos usar la noción de raza o la de territorialización que vos decías recién y cada uno de nosotros como no definen bien cómo se construye la realidad en realidad sí le estaríamos otorgando cada uno una construcción diferente que para mí se contrapone con lo que decías antes de no es el fenotipo entonces o eso no es en relación a qué construcción tiene cada uno sobre la realidad porque si la tomamos a ese gato mi fenotipo de perdón de persona si se quiere negra puede ser un haitiano y para el haitiano la persona negra puede ser yo entonces cuál es el concepto de realidad que vamos a tomar por la construcción de la realidad porque me parece que los fogos o si se quiere quijar mismo se contrapone a ese gato claro por eso yo tomé distintos autores que hablaban de la cuestión de raza desde distintas perspectivas y lugares a ver lo que dice ese gato es que hay que conocer la historia colonial del lugar y que solamente los que viven esa historia colonial o como dice la compañera esa cultura son los que pueden manejar y administrar estos marcajes raciales eso es lo que ella dice y hace una antropología concreta de lugares concretos pero para poder dar cuenta de eso evidentemente es un estudio en profundidad digamos de la situación colonial racial que se vive en esas circunstancias en esos barrios en esas ciudades ¿sigo? ¿tiene alguna otra pregunta? ahorita Sebastián se contó en Buenos Aires que la acción respecto a la raza ella decía bueno la raza no existe pero que existe en el Brasil exactamente el tema de cómo un brasileño hablando sube una mierda sube un avión y se baja en Europa sube como blanco y se baja en Europa haciendo negro solamente por la condición territorialidad pero lo que es interesante que plantea bueno la teoría de raza sí no existe lo que existe es el racismo que es una construcción en relación a como tampoco existe esta cuestión del racismo biológico digamos que son derivaciones de esta cuestión de esta apropiación de estos marcajes de que Rita no habla específicamente de raza no construye una teoría desde una categoría no, no, no ella dice su artículo es raza es signo dice y habla de las construcciones digamos culturales de los marcajes digamos como yo voy marcando como me apropio de marcajes en función de la historia colonial determinada esa es la cuestión estamos hablando de un instrumento de dominación básicamente es eso un instrumento de control de la población y de jerarquización de la sociedad claramente bueno entonces lo que bueno se ha yendo a digamos toda colonización tiene un toda colonización tiene un digamos la colonización a ver viene de la mano digamos de la armazón de todas de narrativas y de lenguajes digamos cuyo origen es bastante insímil al principio fue el discurso religioso pero en en el 1600 aparece bueno Descartes y esta digamos el trabajo de Descartes es fundamental y dice Dusser el trabajo de Descartes es es un trabajo también contextualizado digamos un trabajo que tiene que ver con la colonización no es un trabajo digamos no es un trabajo digamos que tiene que ver con el microclima cultural de París de ese entonces ¿no? tiene una razón política y esta razón política tiene que ver con que Europa se está transformando en el centro del poder mundial después de la colonización y el producido de esta reflexión de Descartes es el que va a construir el episteme del pensamiento glucéntrico desde entonces hasta la fecha y la operación es el librito que habrá seguramente leímos todos y que instala estas dos operaciones la ontología del dualismo separadamente de cuerpo y el solipsismo que es este diálogo con uno mismo para tratar de vehiculizar una reflexión entonces cuando yo separo la mente del cuerpo lo que estoy haciendo es borrando precisamente el contexto el contexto desde el cual y para el cual pienso y esa operación de separar la mente del cuerpo es una operación que va a instalar esta cuestión de la subjetividad y la objetividad el sujeto puede desprenderse de su contexto y por lo tanto puede todo el mundo inclusive sus relaciones se transforman en objeto de conocimiento y esta operación de separación entre sujeto y objeto que hace que yo pueda elaborar una idea un concepto y que por lo tanto ese concepto al estar separado digamos al ser producido por un sujeto y estar separado del objeto y por lo tanto tener las categorías de objetividad puede ser y puede tener pretensiones de universalidad y esto está en el centro de la problemática de las epistemes eurocentrales es decir un pensamiento tan provincial como el europeo se convierte de buenas a primeras en un pensamiento universal entonces cualquier producción conceptual que hace un autor en el centro de Europa desprendida de su contexto pasa a ser un pensamiento universal aplicable a todos o a cualquier territorio este núcleo del episteme del episteme de cartiana va a estar va a atravesar la producción del siglo de las cruces ustedes mismos se han ido a la universidad seguramente les han dicho hay que ser objetivos tenemos que ser objetivos buscar la objetividad separarnos del objeto hemos logrado esa distancia con el objeto del estudio digamos bueno bien ese es el núcleo de la producción y del núcleo epistémico en el cual se basa el pensamiento de los centros a partir de acá imagínense Europa construye su propio relato mitológico primero Europa esto lo dice Quijano Europa que no existía como tan empieza a ser Europa yo los invito a hacer un ejercicio que esto lo hacemos todos los decoloniales es decir pregunten vayan ustedes a cualquier lugar y pregunten que le digan que le numeren continentes y seguramente el listado de continentes está Europa ahora cuando ustedes van a buscar la definición de continentes se tratan de pedazos de tierra separados por océanos en fin todo este tipo de conclusiones y de relatos mitológicos de Europa hay miren la cartografía que está trabajada porque eso también es una de ellas es decir recuerden cómo nos presentan los mapas si la América del Sur está abajo y es chiquitita el plano está centrado en el centro del mapa y de todos los otros que es Europa por eso los autores de Colombia dan vuelta y lo juegan así para arriba porque en realidad en el universo no es el norte ni suerte pero esto forma parte de la dominación colonial y de este relato de esta construcción de un relato provincial como es el caso de Europa y de cómo se ha universalizado este relato que tiene que ver con la conquista y con la producción de los centros del pueblo entonces la cuestión comienza esta operación comienza con Descartes pero en el mismo momento hay otro autor como es Newton que trabaja la cuestión del tiempo y la cuestión del tiempo es entrar en la construcción de la idea de modernidad y también en la idea del Estado ¿por qué? porque el tiempo de la cristiandad podemos decir así era un tiempo de vivir en la tierra y era un tiempo del juicio final y era un tiempo donde no estaba la perspectiva de lo novedoso con y a partir digamos de los aportes de Newton empieza y la modernidad digamos la transformación de los procesos sociales de Europa digamos la transformación los nuevos inventos y demás el tiempo empieza a formar a formar parte de una categoría y de una representación política novedosa y esto es la instalación de lo nuevo de lo nuevo como novedad pero aparte como ruptura a partir de y en esto van a contribuir los Estados Nacionales la conformación de los Estados Nacionales a partir de esta noción temporal donde lo nuevo es lo novedoso Europa construye la idea de tradiciones Europa construye la idea de tradiciones y con la noción de tiempo y con la conformación de estas nuevas instituciones pero sobre todo del pensamiento de las ciencias sociales empiezan el pasado empiezan a enlajar como un objeto de estudio es decir como algo que se lo puede aprender y se lo puede estudiar nace la ciencia histórica la historia pero nace también la antropología la antropología nace como aquella ciencia que estudia las sociedades sin tiempo las sociedades que están digamos sociedades atemporales sin historia entonces para ello nace una disciplina en particular y el Estado tiene la virtud el Estado moderno tiene la virtud de presentarse como lo novedoso como lo nuevo que viene a dar forma a estas nuevas sociedades en eso se lleva por delante toda la historia colonial y las historias de las identidades previas a la conformación del Estado Nacional esto es importante tenerlo en consideración porque en la reafirmación del Estado Nacional y en la construcción de la identidad nacional todas las identidades previas pasan a ser parte de la tradición por lo tanto pasan a ser parte de lo desechado por lo tanto pasan a ser parte de lo que no es civilizado por lo tanto pasan a ser parte digamos de todo el acervo y el vocabulario que inventan la antropología y que inventan las ciencias sociales para distinguir los dos mundos el mundo moderno que se avecina y el mundo y el mundo y el mundo quiero mostrarles las categorías que es y el mundo y el mundo tradicional para decirlo entonces ustedes digamos toda esta serie de categorizaciones que tienen origen en la religión pero que forman parte del vocabulario de las ciencias sociales están atravesadas por esta idea de temporalidad es decir por esta idea de representación política de lo novedoso entonces esto va a ser dice Ruffer que nosotros vivamos nuestra historia como algo incluso como algo inacabado como algo precario en la periferia se vive de esa manera porque el tiempo del futuro el tiempo del progreso está en los centros de poder no está en nuestros territorios los que estudiaron sociología acá lo pueden ver claramente solidaridad orgánica mecánica progreso evolución evolución países desarrollados o desarrollados dice Drofogeli porque se trata en realidad bueno Miñolo lo dice también con más claridad se tratan de proyectos misionales esa es la diferencia entre epistemes entre epistemes monolíticas como el eurocentrismo y las epistemes las epistemes diversas las epistemes las epistemes monolíticas como el eurocentrismo no son epistemes no son epistemes diversas son es solamente un proyecto misional dice es decir es un proyecto para tratar de convencer pero Fogel dice en el siglo XV siglo XVI cristianízate o te mato en el siglo XIX civilízate o te mato en el siglo XX desarrollate o te mato y en el siglo XX le dice era democracia o te mato era la la disyuntiva que utilizaba por el fondo pero son todos los proyectos de la modernidad para nosotros que estamos en la periferia son todos proyectos civilizatorios misionales es decir no son proyectos donde se establezca un diálogo de diálogo un espacio de diálogo intercultural y plurioepistémico al contrario son todos proyectos misionales ¿cómo vamos Patricio con el tiempo? tenemos 20 minutos ¿20 minutos? 15 minutos bueno entonces esta idea del tiempo claramente se va a ver reflejada en esta idea del progreso ¿no? la idea del progreso que va a repercutir bueno en toda la la división entre naturaleza y cultura y el imaginario del progreso como un campo del futuro y del tiempo al cual digamos que estamos condenados a estamos en una fuga permanente ¿no? dice bueno yo quería lo interesante del racismo y volviendo a esta cuestión que se preguntó antes fíjese que cuando Düssel habla de las dos modalidades y él hace el corte en el siglo de las luces él dice que el siglo de las luces en realidad no es la modalidad en realidad la modernidad es un periodo complejo que empieza en la conquista y hay una segunda modernidad encima de las luces lo interesante es que por ejemplo un autor como Hegel el centro de poder se traslada lo que dice Düssel es que en la primera conquista la primera modernidad el centro de poder estaba en España y Portugal y en la segunda modernidad el centro de poder se traslada ya a los países Francia Inglaterra a los países del centro Europa ¿no? y esto tiene su correlato en la producción del pensamiento y en la producción digamos de los pensadores de la época desde Kant a Hegel ¿no? y hay una frase esta frase yo la tomé en un texto de Düssel que él lo cita el primer párrafo describe digamos es la idea de Hegel la idea de Hegel ¿qué idea tiene Hegel sobre los habitantes de América? dice la asunción la unidad y el servilismo frente a un criollo y aún más frente a un europeo son allí los principales caracteres de los americanos y ha de durar mucho para que algún europeo logre inyectarnos un poco de autoestima la inferioridad de estos individuos en todo sentido incluso en cuanto a su tamaño se hace evidente en todo América siempre se ha mostrado y sigue mostrándose física y espiritualmente impotente esta frase que parece que sueña en realidad tiene un contenido político muy fuerte ¿cuál es? de que nosotros estamos fuera de la historia porque la historia la reconstruye Europa la universaliza y la vuelve a rearmar y hace un tejido caprichoso desde Grecia pasando por Roma y es la historia que nos enseña todo y si ustedes salen y van a cualquier kiosco de revista van a ver que venden los libros de Gredos donde están los libros de Gredos son clásicos griegos y clásicos romanos entonces toda esa esa idea de Europa de que es la Europa universal la Europa digamos culta es en ese periodo que se forma entonces Europa es el centro del mundo y el resto de las civilizaciones no estamos y nosotros bueno somos por su tamaño bueno si somos chiquititos bueno física y espiritualmente impotentes pero lo interesante es el relato que se construye al interior de la Europa misma y el segundo párrafo es un párrafo un párrafo que donde él describe él describe y él disecciona la historia de Europa entre el sur y es un imaginario que hay perdura hasta la actualidad entre el sur de Europa y el norte de Europa entonces el sur de Europa dice acá se encuentran las tierras de Marruecos Fes Argento Tunes Trípolis puede decirse que esta parte no pertenece propiamente a África sino más bien a España con la cual forma una cuenca es decir que España sería parte de África no sería parte digamos la frase que está instalada en la cultura francesa Europa comienza en los Pirineos o termina puede decirse que esta parte no pertenece propiamente a África sino más bien a España con la cual forma una cuenca el polígrafo de Pratt dice que por eso que en España se está en África España es un país que se ha limitado a compartir el destino de los grandes destinos que se decide en otras partes no está llamada a adquirir figuras proletarias esto es central porque esto tiene que ver con el epistemicidio que se provoca desde la conquista dice el Orfogel hay un genocidio dice el conocimiento europeo se basa en tres grandes genocidios epistemicidios el genocidio epistemicidio de la cultura árabe el genocidio epistemicidio de la judía el genocidio y el epistemicidio de la cultura africana el genocidio y el epistemicidio de las mujeres europeas que murieron en la hoguera entonces hay una construcción del saber que es del hombre europeo fíjense que los grandes teóricos europeos no van a encontrar una mujer son todos varones y son todos norte europeos con excepción de Sanarriga claro está entonces hay una nueva construcción de esta historia europea un nuevo baraján y dar de nuevo en la historia colonial y dos modernidades completamente distintas ¿no es cierto? y ya para adelantarnos un poquito a los temas estos que venimos hablando del estado los derechos humanos y demás y de la idea de la temporalidad lo que tienen las revoluciones liberales es que se presenta como lo lo novedoso lo moderno por lo tanto en principio habría una ruptura con toda la historia previa pero cuando uno empieza a analizar con detenimiento la construcción digamos del estado republicano y la construcción también del estado colonial vemos una serie de continuidades que son llamativas en lo que respecta al poder punitivo hay una que a mí me interesa particularmente y que es aquella que cuando empieza cuando Inglaterra cambia sus intereses políticos digamos y reorienta su economía y tiene necesidad de la importación de cuero y tiene necesidad de la importación digamos del ganado vacuno había que reordenar la cuestión en el campo ¿no? y entonces ahí la colonia estamos hablando la colonia española previa digamos al al republicanismo argentino empieza a aplicar la ley de la leva la leva era el reclutamiento forzoso de las personas que deambulaban por el territorio como deambulaban en aquella época había mucho fatalismo se mataban muchos ganados había un estado de anarquía hay un famoso dicho gaucho que dice ni patrón ni ni corona ya viene de aquella época ni patrón ni corona la leva se empieza a implementar pero el sistema de leva y el sistema de control del cuatribismo es algo que continúa y permanece en la época de los movimientos revolucionarios lo mismo pasa hay otra línea de continuidad entre la formación del derecho colonial y la formación del derecho republicano es decir las líneas de continuidad son asombrosas cuando uno empieza a analizar y empieza a leer los documentos históricos por lo tanto y la transmisión que nosotros tenemos de la historia que nos hacen es que bueno los republicanos digamos la argentina en 1810 1816 y la argentina se conforma con un estado y todo el cuento que nos han contado pero lo interesante es ver ciertas rupturas en esa conformación del estado nacional que me parece que ameritan cierta detención hay varios trabajos muy interesantes hay un trabajo de dos historiadores que se llama la revolución clausurada 1810 1816 donde ponen el acento en esta cuestión del cuatribismo de la conformación del mercado digamos de ganado pero aparte ponen la lupa en esta cuestión de que no nos olvidemos la declaración de la independencia fue redactada en tres lenguas el español el aimar y el quichu y las conformaciones políticas en aquel entonces digamos era una era una conformación que respondían a las luchas indígenas del siglo anterior y las alianzas políticas entre comillas del coriolaje alto digamos con los sectores indígenas era muy fuerte y era parte era necesaria para poder emprender la lucha contra el colonizador español entonces los creos se montan sobre las luchas indígenas ahora la pregunta es ¿por qué la revolución clausurada? ¿qué pasó que qué pasó que esta alianza con los digamos con los pueblos originarios de nuestros croyajes se rompe en un momento de término? esta es una gran pregunta que me parece interesante digamos para que los historiadores digamos tienen para responder ¿no? entonces el estado crea este nuevo sujeto político que es un ciudadano por lo tanto si soy un ciudadano digamos hay una ruptura con las identidades previas es decir yo borro y esto es interesante como el estado republicano borra las identidades previas las historias coloniales previas hay un nuevo sujeto colectivo que es el estado ya no son las luchas territoriales provinciales en todo caso este si ustedes me permiten las montoneras este empieza a jugar un nuevo sujeto colectivo ¿no? y ahí empieza a funcionar esta cosa a mí que me llama poderosamente la atención ustedes saben que la disputa entre el estado belga y el estado francés en el Congo es 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 magnífica trazar una línea de más de mil kilómetros recta para dividir culturas milenarias bueno en este en ese proyecto geográfico de los estados naciones modernos es que se llevan por delante las identidades y las culturas y las culturas que los conformaban esta cuestión de lo novedoso y esta cuestión de la ruptura con las identidades previas me parece que es es clave a la hora de entender toda la crítica que haremos en el futuro en los próximos encuentros y que tienen que ver con los universales que maneja el estado republicano entre la categoría de individuos la categoría de ciudadano la categoría de estado derechos humanos y detrás del punitivismo hay categorías hay categorías universales ¿no? hay categorías universales que también las vamos a tratar de deconstruir ¿no? la modernidad dice que Jano oculta la colonialidad es decir lo que hace el estado que Jano lo contesa ¿no? pero lo que hace el estado moderno es ocultar nuestras historias coloniales cuando nos hacen tan castar el himno pongámoslo así o nos hacen o nos hacen o nos refieren el 25 de mayo lo que estamos obturando son las historias anteriores ¿eh? estamos votando historias anteriores de pueblo asuntoria ¿sí? como dice la antropología ¿eh? o sea todo el andamiaje de las ciencias sociales todo el andamiaje del estado del control político todo el andamiaje de la razón en definitiva obtura obtura las construcciones identitarias que han sido dominadas y violentadas por eso Rita Segato en el color de la cárcel dice dice que el estado la cárcel oculta las violencias raciales y para volver un poco a tu inquietud basta entrar en una cárcel para darse cuenta del color de la cárcel en el Brasil es mucho más evidente porque está muy asociado al fenestipo pero en nuestras en nuestras cárceles está asociado a nuestros barrios más 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 pobre lo cual no implica en la acción de la cárcel de clase ¿está? bueno no sé si quiere hacer alguna pregunta creo que ah bueno nos quedaría transmodernidad digamos que sería para cerrar esta cuestión de que es la transhumanidad lo que dice ustedes saben no sé hay una diferencia entre estudios postcoloniales y estudios decoloniales que es importante tenerla en cuenta ¿no? porque me parece que seguramente todos habrán leído a Spivak o a Omibaba o habrán leído a Zaid digamos ellos son teóricos de la postmodernidad de estudios postmodernos que bueno fueron muy importantes en Inglaterra hay 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 mucha producción en la criminología a partir de los estudios postcoloniales que precisamente acá no llegó acá no llegó pero bueno la diferencia radica entre los estudios postcoloniales y decoloniales es donde ponemos hay hay tres diferencias una política una epistémica y la otra es teoretica si en teoría una y una si ponemos la línea de la colonización en la conquista de por ejemplo la India en 1750 o ponemos la línea de la colonización en el Medio Oriente en el caso de Duarte Zaid en 1800 la colonización de la colonización de la colonización por Francia en Inglaterra también entonces si ponemos la línea ahí eso tiene unas consecuencias respecto del cuadro decolonial dramático porque la decolonial pone la línea en 1492 entonces ¿qué pasa? toda la teoría moderna del discurso libertario Rousseau Voltaire todos sus autores que todos conocemos son para la teoría poscolonial autores que forman parte de un proyecto emancipatorio es decir yo puedo utilizar a Voltaire puedo utilizar a Rousseau para montar proyectos políticos emancipatorios en las colonias en todo caso la crítica que yo hago a la modernidad desde los estudios poscoloniales utilizando los discursos de la modernidad es desde la periferia pero en definitiva son digamos los estudios poscoloniales se apoyan en discursos o en todo caso en discursos de la modernidad para los estudios poscoloniales forman parte de proyectos de emancipación y crítica del pensamiento crítico ahora si yo pongo la línea en 1492 el discurso de la modernidad Voltaire Rousseau y compañía como ustedes ya escucharon por la información del Estado el discurso de la modernidad Rousseau y compañía no forman parte de un proyecto emancipatorio forman parte de un proyecto civilizatorio por lo tanto si forman parte de un proyecto civilizatorio forman parte de un proyecto misionero la diferencia es fundamental por otro lado la diferencia política si yo creo que el discurso de la modernidad es un discurso emancipatorio lo único que me queda como proyecto político es o más modernidad o una nueva posmodernidad en cambio si yo pongo la línea en 1492 lo que la perspectiva que me queda es la perspectiva de Rousseau es la transmodernidad es decir trascender la modernidad es decir buscar un nuevo esquema político epistémico distinto a la modernidad plural que no sea que no se maneje solamente con universales por último la diferencia epistémica si yo creo que el discurso de la modernidad es un discurso emancipatorio yo me manejo con una sola episteme que es la episteme eurocéntrica y estoy negando las otras epistemes por lo tanto si yo me manejo con un discurso de colonial y creo que es un discurso civilizatorio tengo que romper el eurocéntrismo convocando al plato a la mesa de diálogo a otras epistémicas entonces estoy en un campo pluriepistémico donde todos pensamos distinto y el discurso europeo es un discurso uno más entre otros ¿está bien? ¿está bien? ¿Quieren hacer otra pregunta?